Así piensa, Frederick Martínez, el Pachá. Muchachita, es el nuevo éxito de Elvis Martínez, el Camarón. Luego de su paso por el Teatro Yunaire Palace en la ciudad de Nueva York, donde fue el más aplaudido de los invitados de Prince Roy. Centro Suramérica se lo disfrutan. Elvis Martínez, el jefe. Elvis Martínez, el Camarón, con su nuevo éxito, muchachita. 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 Tú eres mi protección, tú eres tu único amor. Muchachita, tan bonita, déjame amarte más. Tú eres lo único que anhelo, eres tú mi luz, mi cielo. No me hagas sufrir más. Solo en mí he podido encontrar la felicidad. Con su capacidad, su dominio en el escenario, la gracia del artista más importante, de la nueva generación de la bachata, Elvis Martínez, el Camarón, con su nuevo éxito, muchachita. Así piensa, Frédéric Martínez, el Pachá. Así piensa, Frédéric Martínez, el Pachá. Así piensa, Frédéric Martínez, el Pachá.